Uy, esta malisima Uy, chamba Uy, que animal Que caso tan terrible Vamos, mi amor Así es que Así es que la industria trata a los animales bien Miren eso Ay, no, Jonathan Ay, no, amor Deja, déjame Déjame ver Vamos a llevarla Ayúdame aquí con el palo un momentico Ay, chala, para que no se asuste Vamos, mi amor Ay, si No Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no seguir diciéndole a toda la gente que hay que ayudar a todos los animales, ser vegano, ayuda a la gente, ayuda a los animales, ayuda a todos. Qué tristeza, ¿verdad Pico? Gracias al compañero. Gracias al compañero que denunció el caso, ya vamos a movilizar, ¿qué podemos hacer por la vida este animalito? Qué triste. Vamos. Pico. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.